hola les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión en esta ocasión vamos a recordar un poco plugins de antaño producidos originalmente por la gente de focus drive conocido con el focus drive bundle plugin que en su momento funcionaban a 32 bits evidentemente con la actualización de los dao en los últimos años pues dejaron de ser compatible con la mayoría de los mismos en este caso para ejecutar mis plugin estoy utilizando el hota bridge versión 1.74 del cual en alguna ocasión les compartí una revisión de cómo utilizarlo cómo configurarlo una herramienta que es útil para ejecutar plugin de 32 bits en sistemas de 64 así logrado conservar entonces esta reliquia de plugins que aparecieron muchísimos años antes de que apareciera la serie fads de la gente de focus right que es como la actualización de los mismos aunque con menos cantidad de plugin ok vamos a empezar a revisar entonces este pequeño bundle clásico de plugins en los cuales teníamos el primero que era este zaffir amsing el cual emula pues un amplificador de guitarras ok que dependiendo de cómo lo configuramos podemos utilizarlo también para procesar líneas de bajo teníamos entonces aquí la coloración dependiendo lo que queríamos lograr británico americano combo una mezcla y tenemos el bass para procesar bajos desde acá podemos agregar un poco de dry a la señal y un pequeño ecualizador de tres bandas para potenciar bajas frecuencias medias y altas y desde acá activas o desactivas el plugin con este pequeño slider ajustamos los niveles de salida y teníamos aquí un visualizador gráfico de cómo estaban esos niveles podíamos claramente copiar y pegar entonces ajustes también entre estados no incluía preceptos cada sonido obviamente iba a ser distinto vamos a pasar entonces a escuchar este y tengo aquí como referencia el siguiente sonido activo el plugin y tenemos el británico ese fue el primer procesador que incluían entonces en este bundle para procesar evidentemente líneas de guitarra o de bajos el famoso Zafir Amzim vamos a pasar entonces a mirar el otro integrante que venía en este pequeño paquete el otro integrante era este Zafir Com el cual era un compresor o es un compresor que teníamos en la parte superior el acceso entonces como a los ajustes a unos presets veníamos planos, teníamos para vocales, para guitarras eléctricas guitarras acústicas, bajos para instrumentos de viento pianos, string y percusivos es decir casi toda la gama de instrumentos que podíamos utilizar posiblemente en una mezcla en una producción musical niveles de entrada desde acá los ajustamos activamos el plugin desde acá y ajustamos la cantidad de ecualización como procesamiento paralelo que queríamos aplicar entonces a nuestro audio desde acá pues vemos que cada uno va a darnos unos ajustes distintos acá relacionados entonces con los niveles o los ajustes de compresión pero si tú querías reajustar esos ajustes previos simplemente desde aquí activaba las diferentes opciones entonces ajustamos el umbral, la relación, el ataque, la liberación y la ganancia compensación y por último teníamos niveles de salida generales y aquí teníamos el visualizador de la reducción de ganancia que estábamos aplicando y la posibilidad de copiar y pegar ajustes así de sencillo vamos a pasar a escuchar entonces tengo aquí como referencia pues mi mismo sonido de guitarra entonces nos quedamos acá este era el ajuste que venía por default pero podíamos cambiar el umbral comprimir un poco más ese era el compresor entonces que teníamos en este bundle de Focusrite el siguiente plugin que venía integrado en el mismo era este ecualizador, el Zafuri EQ de igual forma en la parte superior teníamos aquí como las configuraciones básicas querías una ecualización plana por default venía así pero si querías procesar una voz desde aquí lo elegías o una guitarra eléctrica, acústica, bajos, vientos, pianos, string y por último percusivos podías evidentemente manipular dependiendo del ajuste que tenías de nuevo ajustar las frecuencias bajas las medias, las medias altas y las altas entonces esta media uno sería como los medios bajos luego teníamos en la parte inferior la posibilidad de activar entonces la ecualización de una manera más precisa y ajustar la frecuencia, la ganancia y el ancho de banda y desde que podías ajustar entonces el comportamiento de esta banda si querías que actuara como un filtro campana o como modo shelving o como frecuencia de corte para eliminar o limpiar ese rango frecuencial de graves específicamente entonces aquí elegías el modo básicamente de comportamiento del filtro entonces acá activas o desactivas el plugin, niveles de entrada y teníamos por acá de igual forma la opción de subir o bajar niveles, copiar y pegar estados y eso sería todo probamos entonces este con el mismo ajuste en este caso de guitarra el que venía por default es este puedes ver aquí entonces como cambian los nombres los controles cambian de nombre en este caso un poco de hum de calor, de cuerpo o presencia al sonido de guitarra si nos vamos al bajo de igual forma puedes darle entonces algunos ajustes que ellos nos sugieren acá al piano por ejemplo las voces vamos a ver tenemos bajo ruido, tenemos fullness, tenemos presencia, respiración o brillo en fin y eso ayudaba claramente a que el proceso de ecualización fuese mucho más práctico más rápido en la guitarra acústica querías cuerpo teníamos aquí este control para darle cuerpo más claridad por ejemplo entonces era bastante interesante facilitaba claramente el trabajo con el mismo y por último teníamos este pequeño efecto de reverberación el Zaffir River con el cual teníamos entonces para elegir la cantidad de efecto el tamaño del cuarto, la difusión y el tono si querías que destacaran las frecuencias altas o las graves que fuese un poco más oscura y para copiar y pegar ajustes así de sencillo miremos esto entonces un plugin bastante sencillo de utilizar estoy utilizando las versiones estéreo de los mismos pero ese bundle incluía las versiones monofónicas de cada plugin es decir, si usabas la reverb venía el reverb estéreo, reverb monofónica el amplificador de guitarras, estéreo y monofónico, el compresor de igual forma y el ecualizador es decir, que no venían cuatro plugins sino que venían ocho plugins en sus distintos sabores estéreo y monofónicos y eso era básicamente amigos en su momento la Zaffir Bundle un clásico que todavía lo sigo utilizando en algunos proyectos allí para recordar y por ese calor, ese color característico que nos daba Focusrite a través de estos plugins evidentemente Focusrite actualizó hace unos años y nos trajeron el FAPS donde tenemos reverberaciones que hacen uso por ejemplo de inteligencia artificial analizan el audio y a partir de ese análisis nos dan unos precepts básicos que pueden ser un punto de partida muchas veces puede ser el precept definitivo otras veces hay que hacer pocos ajustes para lograr el sonido definitivo así que si nunca los conociste, si nunca los viste por lo menos a través de este vídeo te los presento la Focusrite Bundle con eso cierro amigos entonces esta revisión de aquellos plugins clásicos de antaño de este gran desarrollador Focusrite esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad si así ha sido te invito para que nos apoyes a través de Paypal recibimos donativos sin importar el monto si no tienes como hacerlo hoy no te preocupes puedes hacerlo mañana por ahorita regalamos un like comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente una nueva revisión hasta pronto y bendiciones para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!